Quintana Roo, México, en una maniobra del gobierno federal, se hizo un operativo que derivó en la detención en Quintana Roo a José Giraldo, N., el cubano, probable integrante de los Zetas, yustrativa. La foto, según las investigaciones, el detenido, es responsable de generar violencia en los estados de Veracruz y Quintana Roo, además de que podría resultar un probable responsable en el tráfico de droga, narconmenudeo, extorsiones y robo de hidrocarburo. La operación llevada a cabo tuvo por nombre Titán, Escudo, y, el cubano, era uno de los objetivos presentados en la misma, según narra el portal Excelsior. La Agencia de Investigación Criminal, AIC, dependiente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, Seído, y del Ejército en el municipio de Benito Juárez en la entidad, fue la responsable de la detención de este personaje y de una persona más en la lucha contra el narcotráfico y la desarticulación de los grupos que la ejercen, yustrativa. En esta nota, Operativo Quintana Roo el cubano Los Zetas. Operativo Quintana Roo